La Comunidad Educativa y la Secretaría de Educación se unen en pro de la construcción de la transformación educativa de Medellín. Desde siempre he considerado que todas las personas han merecido tener acceso a oportunidades de aprendizaje educativas y profesionales. Sin embargo, la gran mayoría de todo este aprendizaje, de todo este material, se ha encontrado en un mismo idioma, el inglés. Por ello considero que Semilla Bilingüe ha realizado cambios significativos en mi vida, al permitirme cerrar aquella brecha adquiriendo este conocimiento de una manera fácil, divertida y de calidad.